Así que lo primero que tenemos que hacer antes de ponernos a programar es ver estas dos partes que nos faltan, obtener exención y obtener retención. Una vez que las tengamos podremos construir nuestro programa. Vamos a ello. ¿Cómo obtenemos la exención? La exención se va a obtener con esta segunda tabla de aquí, pero realmente esta tabla tiene mucha información. Así que lo que voy a hacer es, por un lado, los tramos voy a dejar de verlos y por otro lado me he preparado una tabla más pequeñita en la que se ve realmente lo que necesito. Situación 1, 2, 3, número de hijos y las exenciones. Así que la exención grandota la quito. Vamos a volver a hacer lo mismo que antes. Igual que antes hemos resuelto el problema en general, ahora vamos a resolver el problema particular. ¿Cómo obtengo yo la exención? Partiendo de una situación 1, número de hijos igual a 1. Lo que yo hago es, primero, valoro la situación. Si la situación es 1, cogeré cualquiera de estas tres exenciones. Si la situación es 2, cogeré cualquiera de estas tres exenciones. En cualquier otro caso, devolveré 0. Es decir, esto es una selección de libro. Yo diría que si la situación es igual a 1, entonces lo que diría es ahora valorar, ya he elegido esto. ¿Qué haría? Tiraría los números de hijos. Y de los números de hijos lo que diría es, si es 0 me devuelves 0, si es 1 me devuelves 15.947 y si es mayor de 1 me devuelves 17.100. Es otro if. ¿Cómo lo montamos?